chicos estoy en un pueblo que se llama el cubillo y acabo acabo de venir en mi bicicleta vieja barra nueva es que para mi cumpleaños cindia me ha comprado el kit del e-bike que es una bicicleta eléctrica entonces el kit ha venido y ayer lo monté en la bici y ahora estoy comprobando la bici la e-bike entonces esta es la bici es la bici que usaba antes la diferencia esta vez es que tengo una rueda nueva y es un motor de 1000 vatios y también tengo aquí la batería y la batería cuesta tanto como el motor el kit la batería es muy 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 cara ha venido de inglaterra y el kit de supuestamente españa pero no es que yo creo que vino de la china viene con un montón de cables todos los cables y todo está aquí adentro y también en la pantalla y aquí bueno hay otras cosas que se puede hacer pero solamente yo tengo el este que es el acelerador vale y también aquí entonces me dice los kilómetros por hora que hago que en la carretera yo puedo llegar hasta 50 más de 50 no va bueno a no ser que haya una cuesta abajo pero en una carretera normal 50 que me es suficiente y pero con 50 cuando voy a 50 no puedo pedalear es demasiado rápido a 40 si es lo que quiero hacer yo no quiero una moto quiero una bicicleta con ayuda entonces es fenomenal entonces y te dice la temperatura también y sólo eso es muy muy es un kit bastante sencillo parecía ser más difícil y hay unas cositas que no van bien todavía hay un roce donde el freno pero en general va de maravilla y estoy muy muy contento con este regalo ha sido el mejor regalo de mi vida y ya sabéis que a mí me gusta ir en bicicleta me gusta ver pueblos y así puedo ir con una rapidez increíble el doble puedo hacer el doble claro que tengo el límite de la batería la batería supuestamente dura hasta 60 kilómetros pero si ayudo yo pedaleando no sé vamos a ver a lo mejor puedo hacer no sé unos 70 o 80 depende hay que comprobarlo pero bueno esta es mi bici y luego vamos a vamos a ir por el campo un poco vale 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 vamos a ver cómo va cómo va vale no 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 Gracias por ver el video. ¡Es que va, eh! ¡Va muy bien! Luego hablamos. Aquí tenemos una cuesta arriba. Cada vez he intentado subir esta cuesta en mi bici normal. Mi bici antes de la e-bike. Y no he podido. Entonces, esta vez con mi motor, a ver si puedo. A veces no tiene que ver con la ayuda del motor. Es la cuesta. Es difícil. Hay muchas piedras y muchas chinas y todo. Entonces, vamos a ver. Y sujeto la cámara en mi mano. No sé si se va a ver bien, pero vamos a ver. Vale. Aquí vamos. Aquí vamos. Lo importante es elegir la ruta sin piedras, si es posible. No sé si se va a ver. Si mantienes una velocidad durante un periodo, se pone en cruz. ¿Vale? Y allí no puedes apagarlo. Entonces, intentaba quitarlo de cruz, que es empujar un botón o cambiar la posición. Y se me fue de las manos. Entonces, esta vez. Vamos a ver. Esta vez. Vamos a ver. Qué difícil, qué difícil. Pero voy bien. Muy bien. A ver si puedo. A ver si puedo. Si he podido. He podido. Hasta el motor está luchando. Y yo no estoy ayudando mucho, la verdad. Pues he podido. Pero también a la vez me he caído. Ojalá pudiera quitar el cruz, el mecanismo, pero parece que es automático. ¿Veis? Ya está en C de cruz. Para cambiarlo, mira, puedo dejar de mover el acelerador y sigue. Entonces, tengo que hacer eso. Puedo empujar aquí y se quita, pero es un poco peligroso. Vale, chicos. Esta es mi e-bike y estoy muy, muy, muy ilusionado y muy contento. Muchas gracias, Cintia Duran, por comprarme el kit. Y muchas gracias, Gordon Smith Duran, por poner el kit a la bicicleta. Vale, nos vamos. Gracias.